Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4100. Estamos en Superastro Sol y para hoy, miércoles 17 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el ganador. 7, 8, 0, 1, con el signo Acuario. Vamos juntos a verificar el resultado. Ganador, el número 7, 8, 0, 1, Acuario. 7, 8, 0, 1, el signo es Acuario. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz tarde.